... Buenas tardes desde M95 Televisión... ...retransmitiendo a través también directo... ...a través de Facebook y de Youtube... ...hoy tenemos con nosotros al hermano mayor... ...de la cofradía del Nazareno... ...como todos los conocemos con ese nombre... ...es Juan Pedro Pérez Duarte... ...bienvenido Juan Pedro... ...bueno... ...Juan Pedro viene hoy a hablarnos... ...como siempre es costumbre en nuestro programa... ...cuando alguna cofradía durante la semana... ...va a tener algún acto... ...pues traemos al responsable... ...para que a los radio, a los televidentes... ...pues nos diga... ...cómo va a ser eso y qué va a pasar... ...entonces lo hemos traído aquí... ...antes de darle la palabra... ...pues quisiera pues agradecerle a todos ustedes... ...la solidaridad que mostraron... ...en las dos cenas benéficas... ...que hemos tenido esta semana pasada... ...la que hizo el Rotary Club... ...con motivo de su 40 aniversario... ...en Puente Romano el viernes pasado... ...y la de los Caballeros de la Orden de San Lázaro... ...en Los Monteros... ...también el sábado pasado... ...todo ello se demostró la solidaridad... ...de la gente de Marbella... ...llenando los salones a tope... ...como viene siendo costumbre... ...y ahora ya nos metemos en el mes de los muertos... ...como decimos en Andalucía... ...y el primer acto siempre... ...de ese tema... ...pues lo tiene el protagonismo... ...la hermandad del Nazareno... ...que tiene otro... ...uno de sus titulares es el yacente... ...así que sin más... ...pues dejamos a Juan Pedro... ...que nos hable un poco del acto... ...del próximo sábado. Muchas gracias Antonio... ...pues bueno, como bien has dicho... ...ya es un acto tradicional... ...y bueno, pues el día de los difuntos... ...día 2 de noviembre... ...pues es el día donde nosotros... ...pues damos culto... ...a nuestro sagrado titular... ...el Santo Cristo yacente... ...el Santo Sepulcro... ...que bueno, durante estos años... ...y ya son unos cuantos... ...gracias también un poco a la invitación... ...que se nos hace de participar en el templo... ...con don José López... ...pues el yacente queda expuesto... ...desde por la mañana... ...desde que se abre la iglesia... ...a las 8 y media... ...8, 8 y media... ...hasta que se cierra... ...para que todo aquel... ...que quiera acercarse... ...y dirigir las oraciones... ...hacia sus difuntos, familiares... ...pues pueda arrodillarse delante de la... ...de la imagen del Santo Sepulcro... ...que estará a los pies del altar mayor... ...es verdad que en estos últimos años... ...ha habido una afluencia de gente... ...que va un ratito pues allí a estar con él... ...y a rezar... ...y luego ya por la tarde se hace una misa solemne... ...donde bueno, acuden todas las hermandades... ...nuestros hermanos mayores... ...y posteriormente a la misa... ...pues se hace un solemne besa pie... ...donde el pueblo de Marbella... ...aquellos hermanos y devotos... ...que quieran acercarse... ...pues pueden mostrar ese gesto de cariño... ...hacia la imagen del Santo Cristo yacente... ...pues besando sus pies... ...bueno pues en fin, es un acto bonito... ...además este año pues tenemos la... ...la coincidencia de que cae el día 2 en sábado... ...es además mitad de puente... ...pues a que es un día que... ...que bueno pues invita... ...invita a poder tener tiempo libre... ...para acercarse un poco y tener esos recuerdos... ...hacia los familiares... ...hacia las personas queridas que... ...que ya no están con nosotros ¿no? Y además tenemos la ventaja pues que... ...es la misa de 8... ...que es la última misa... ...de la tarde... ...que de alguna forma la gente tiene más facilidad... ...para poder asistir... ...cuando cae durante la semana... ...como todos sabéis la misa es de 7... ...y mucha gente pues están trabajando a esa hora... ...y los devotos pues no pueden asistir... ...a no sé, como dice Juan Pedro... ...pues se escapan durante el día... ...a rezar a nuestro Señor... ...pues en la forma en que ese día... ...pues está uno más unido... ...está uno recordando a los difuntos... ...y qué mejor para recordar a los difuntos... ...pues vea a nuestro Señor que también fue difunto... ...en un momento de su vida ¿no? ...aunque luego vino la resurrección... ...pero esa imagen pues se presta más... ...a poder tener un recogimiento... ...y un rezo hacia las personas que ya se fueron... ...y que nos dejaron ¿no? ...pues así es... ...bueno, como bien dice... ...la idea de que el Santo Cristo yacente... ...esté expuesto durante todo el día... ...es eso, que todos pues a lo largo del día... ...dispongamos de algún ratito... ...pues para podernos acercar... ...y sobre todo ya si es fin de semana... ...y coincide que la misa es de 8... ...y sobre todo sábado... ...que la mayoría no trabajamos ya sábado por la tarde... ...pues esperamos que la misa esté bastante concurrida... ...y podamos celebrar esa misa... ...en honor al Santo Cristo yacente... ...con el mayor número de fieles posible... ...también es verdad que... ...y aprovecho esta ocasión... ...que me brindan los micrófonos de esta casa de M95... ...para decir que... ...aunque ya algún medio de comunicación... ...se hizo eco de la noticia... ...pero en el cabildo que celebramos el pasado 15 de octubre... ...pues de septiembre, perdón... ...se acordó... ...se acordó la... ...el traslado de la ubicación... ...del sitio donde se ha venido dando culto... ...durante estos años a Santo Cristo yacente... ...en la capilla de nuestra casa hermandad... ...en la plaza del mismo nombre de Santo Sepulcro... ...pues se acordó... ...ese traslado... ...a la iglesia de la encarnación... ...donde... ...a partir de... ...una fecha próxima... ...estamos buscando... ...estamos buscando... ...el momento idóneo para... ...para su traslado... ...pasará a... ...a tener su lugar de culto en el altar... ...que está a la izquierda del altar mayor... ...según lo miramos de frente... ...donde está el resucitado también... ...donde está el resucitado... ...entonces la idea un poco... ...como bien has dicho antes... ...que... ...un poco celebrar ese misterio... ...que la muerte y la resurrección... ...estén juntas en un mismo altar... ...y bueno... ...visto de... ...de derecha a izquierda... ...pues tendríamos... ...que tenemos la Anunciación... ...que está a la derecha del altar... ...la Encarnación que está en el centro... ...y la muerte y resurrección... ...la verdad que lo pensamos así... ...y también desde la Hermandad pensamos... ...que este lugar es... ...un lugar donde se puede fomentar... ...incluso más... ...el culto hacia... ...hacia la devoción de... ...del Santo Cristo yacente... ...porque es un lugar... ...la Iglesia de la Encarnación... ...es un lugar muy visitado... ...donde a lo largo de todo el día... ...están las puertas abiertas... ...y creemos... ...que esa imagen puede quedar allí... ...mejor expuesta al culto... ...que en su capilla... ...y también... ...y fomentar la devoción... ...como tenéis con el Nazareno... ...porque el Nazareno tiene más devoción... ...pues porque está allí... ...desde que se colocó... ...y está a todas horas del día... ...y todos los que de alguna forma... ...ha frecuentado alguna vez la Iglesia... ...pues vemos que siempre hay alguien... ...rezando allí al Nazareno... ...la facilidad que tiene... ...durante el día... ...a la hora que se pueden escapar... ...pues lo tienen allí ¿no?... ...exactamente... ...eso facilita mucho las cosas... ...porque el Nazareno es una de las devociones... ...más antiguas de Marbella... ...y tiene un lugar pues preeminente... ...y fácil de visitar... ...y la verdad que... ...tiene muchas visitas a lo largo del día... ...y nosotros pretendemos para el Cristo yacente... ...pues lo mismo ¿no?... ...y la Virgen de la Victoria que estaría... ...en un lateral de los lobos... ...la Virgen de la Victoria no... ...pasaría... ...pasaría a estar en el... ...porque ese altar dijéramos sería cristífero... ...sería para los dos Cristos... ...y el de la Virgen de la Inmaculada... ...el lugar que ocupaba... ...la Hermandad del Calvario... ...que como sabéis... ...también es de canónica... ...allí pasará a estar la Virgen de la Victoria... ...junto a la Inmaculada... ...también... ...es un sitio... ...muy bueno... ...entonces... ...como te iba... ...diciendo... ...explicando... ...también nos va a facilitar mucho... ...las cosas... ...a la hora del Viernes Santo... ...que ha salido profesional... ...claro... ...porque nuestro traslado... ...es un poco un traslado sui generis... ...en el sentido de que... ...él no está allí durante todo el año... ...que hay que hacer el show como si tú... ...y trasladarlo a su trono... ...exactamente... ...se traslada para la vela por la mañana... ...y por la tarde para la salida profesional... ...ahora sí cobra mucho más sentido... ...ese traslado... ...porque ya estaría allí... ...yo quiero recordar también la época... ...cuando celebramos por la noche... ...pues había que improvisar... ...de tener el yacente... ...que estuvo en la capilla del Cristo de la Mola... ...plaza Los Naranjes... ...y teníamos que inventar... ...que salía de allí el Señor muerto... ...después de haberse encerrado... ...ya crucificado... ...pues de allí salía muerto... ...y desde allí... ...lo llevábamos a la... ...a vuestra capilla... ...ahora ya tiene más sentido... ...la posibilidad de que se ha salgado... ...la iglesia a la encarnación... ...para ponerlo en su trono... ...en vuestra capilla de... ...claro, eso... ...ahora ese traslado cobra todo el sentido... ...estará como siempre... ...para la vela del Viernes Santo... ...que tenemos pues... ...después del sermón de las siete palabras... ...tenemos esa vela legionaria... ...hasta la hora... ...más o menos de comer... ...do y media, tres menos cuarto... ...cuando se termina el sermón... ...ya queda allí expuesto... ...en la iglesia de la encarnación... ...hasta que llega la hora... ...de... ...cuando se terminan los oficios... ...pues se realiza... ...para este sábado no tenemos la legión ¿no?... ...para este sábado vendrá... ...pueden venir algunos... ...sí, vendrá una representación... ...del cuadro de mando... ...vendrá seguramente... ...el coronel jefe del cuarto tercio... ...y el teniente coronel de Plana Mayor... ...junto con algunos... ...comandantes o capitanes... ...siempre viene una delegación... ...del cuadro de mando... ...y si vendrá una persona... ...que ostentó el mando de... ...y esto ya un poco titúperó... ...pero lo digo porque es muy querido... ...que es el general Salón... ...Julio Salón... ...el primo Salón... ...exactamente... ...él ahora mismo está en Madrid... ...ya de general de brigada... ...y cumpliendo con su... ...con su deber allí... ...pero es verdad que tenemos... ...un recuerdo muy grande hacia... ...hacia su señor... ...hacia Pilar... ...que como muchos sabemos pues... ...padeció una... ...y falleció... ...una larga enfermedad... ...después de una larga enfermedad... ...falleció este mes de... ...a principio de agosto... ...y bueno pues... ...vamos a tener un recuerdo en esa misa... ...pues hacia los difuntos de la hermandad... ...y también hacia Pilar... ...evidentemente Julio viene ese día... ...para estar con nosotros... ...y en fin... ...para devolvernos un poco pues... ...ese cariño que hemos tenido... ...desde que... ...desde que supimos de... ...de esa enfermedad... ...y la verdad bueno yo creo que va a ser... ...un acto muy entrañable... ...donde bueno en fin... ...estarán presentes todos nuestros hermanos... ...mayores y honorarios... ...aparte de... ...de la Legión... ...pero... ...eh... ...sí es verdad que ellos siempre tienen... ...una representación... ...un poco extraordinaria... ...porque hacemos ese acto de difuntos... ...y... ...y bueno pues siempre la Legión... ...honra mucho a su... ...a su difunto... ...a su difunto... ...como es lógico y... ...no olvido de la muerte... ...exactamente yo siempre... ...lo hace en su canción... ...ellos terminan siempre cuando hay algún difunto... ...de la Legión siempre honor y gloria... ...y recuerdo a... ...a su caído claro... ...y ahora cambiando un poco de tercio... ...pues también vamos a hablar de júbilo... ...y vamos a hacer... ...dar a conocer... ...la fiesta que la Agrupación de Cofradía... ...ha organizado para el día 16 de noviembre ¿no?... ...pues sí... ...tú como fiscal... ...el otro tema como fiscal de la Agrupación ahora... ...pues dinos esos datos del 16 de noviembre... ...pues sí, pues es una iniciativa... ...pues en fin, también porque la Agrupación es una... ...una entidad en la cual estamos... ...todas las hermandades de Pasión de Marbella... ...pero también tiene un capítulo de gasto importante... ...porque no se nos olvide... ...que es la encargada de... ...o somos los encargados de... ...procesionar... ...a Santo Cristo resucitado... ...y a la Virgen de la Victoria... ...lo cual conlleva unos gastos... ...se hizo un trono específico... ...en fin, para no tener que andar de prestado... ...entre todas las hermandades... ...y bueno, estamos en ese proceso de... ...de consolidación de ese patrimonio... ...y bueno, pues se necesitan fondos... ...como es lógico y normal... ...entonces bueno, la Agrupación... ...las hermandades que la componemos... ...hicimos ya un acto en la Plaza de la Iglesia... ...para conmemorar la festividad... ...de uno de los sagrados titulares... ...la Virgen de la Victoria... ...para el 7 de septiembre... ...parece que su... ...el 8 de septiembre... ...o el 8 de septiembre exactamente... ...el 8 de septiembre su festividad... ...taballó fuera... ...exactamente... ...el 8 de septiembre hicimos ya... ...una verbena y tal... ...que iba muy bien... ...pero tuvimos la mala suerte... ...que el sábado que era el día... ...nunca llueve... ...y nos cayó un chaparrón inoportuno... ...tal que ya bueno pues... ...se agüó la fiesta... ...por lo mejor va a ver que hace otra verbena... ...a ver si con eso traemos el agua... ...exactamente, se agüó la fiesta... ...esta será bajo cubierto... ...esta será el... ...lo que era el antiguo bingo alfil... ...debajo del edificio alfil... ...y bueno, lo que se ha previsto en este caso... ...es un concierto de música pop... ...donde actuarán algunos grupos pues... ...locales, que en fin... ...que tiene tirón entre... ...entre la gente de Marbella... ...y bueno, la agrupación lo que hará... ...es montar una barra para... ...en fin, las consumiciones y tal... ...y poder pues sacar algunos fondos... ...para la realización de todos esos proyectos... ...en los que andamos inmersos... ...el precio de entrada es 5 euros, ¿verdad?... ...sí, con derecho a una consumición... ...de refrescos cervezas... ...hasta cerveza... ...hasta cerveza... ...hasta cerveza y tal... ...y podéis comprarlo en cualquiera de las cofradías... ...en la sede de las cofradías... ...podéis comprar esa entrada... ...si no nos va a ir a la entrada... ...hermandad pues... ...o sea, tendremos un aforo limitado... ...300 personas... ...que ya es un número... ...y esas entradas a 5 euros... ...que es lo que harán es cubrir los gastos del concierto... ...y la barra por lo que proporcionará... ...los beneficios que esperamos... ...pues dedicar a ese patrimonio... ...que estamos... ...y luego también hay una rifa de una sexta de Navidad... ...la clásica sexta de Navidad... ...que vemos todos los años por todos sitios... ...pues la agrupación ha querido hacerla también suya... ...de regalar la sexta de Navidad... ...con la participación de un euro... ...la papeleta... ...la papeleta, sí... ...que pueden comprar ustedes... ...y que se rifará el 22 igual que el día de la lotería... ...si no te toca el gordo... ...pues te puede tocar una sexta... ...con los tres números últimos... ...pues más probable que te toque... ...hay más posibilidades... ...con los tres últimos números, ¿no? ...exactamente, claro... ...y bueno, pues estamos en ese proceso de la agrupación... ...de intentar tener algunos fondos... ...para cumplir nuestros fines y objetivos... ...que son los que los marca nuestro estatuto. Pues muchas gracias, Juan Pedro... ...por haber aceptado venir a nuestro programa... ...y yo creo que ha quedado muy claro... ...pues lo vamos a tener estos próximos días... ...empezando por el día 2... ...que todo el mundo sabemos rezar a nuestros difuntos... ...todos vamos a alguna misa... ...ese día para acordarnos de nuestros difuntos... ...y es la primera misa que las cofradías... ...hacen a sus difuntos durante ese mes... ...recordar que cada cofradía en sí... ...pues elige una fecha dentro del mes de noviembre... ...para honrar a sus difuntos... ...empieza esa fecha con el 2 de noviembre... ...que es como siempre pues el yacente... ...el que estará presidiendo... ...la parte baja del altar mayor... ...que es donde se suele colocar el catafalco. Pues así es, allí estaremos... ...os esperamos a partir de pues la misa a las 20 horas... ...luego el besapié... ...y bueno, ese rato de compañía y de oración juntos... ...pues hará que primero honremos a nuestros sagrados titulares... ...y luego pues tengamos ese recuerdo... ...hacia las personas, a los seres queridos... ...que ya no tenemos... ...y bueno, pues ya me imagino que los sucesivos programas... ...irán recordando la fecha... ...de todas las hermandades que suelen hacer sus misas también... ...en este mes. Vale, pues muchísimas gracias Juan Pedro por venir... ...y hasta la próxima semana... ...que seguiremos hablando de los distintos actos... ...que vaya habiendo... ...de bien de cofradía... ...o bien de personas, de entidades... ...que quieran hacer algo desinteresadamente... ...trabajando por los demás... ...gracias a todos y hasta la próxima semana. Muchas gracias. 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 Gracias.